Hola Montes de Multijugor, somos Emi y Julio Te damos la bienvenida a esta sección en donde probamos un juego multijugor reciente Y esta semana estuvimos probando a Kiwi El juego de primera vista lo vimos como que fuera más al estilo casual Arranca que somos dos Kiwi que vas en un colectivo Ven como un cartel que están pidiendo trabajo Van a pedir y terminan empezando a trabajar como en un lugar de correo Y esa es la historia, no tiene un papel muy importante Si hay un pulpo, bichos, casuarios La mayoría de las cosas rondan en animales Ahora si vamos a lo importante, que es tu jugabilidad Que es lo que nos ofrece el juego Y es que, como dice Emma, al principio pensamos que era un juego casual Pero resultó ser un juego cooperativo ultra mega intenso Primero que nada, mi manqueada fue de que no me di cuenta de que el juego se podía poner en español Así que terminamos jugándolo todo en inglés Y el problema es que dentro del juego hay que armar mensajes que nos van diciendo por el correo Tenés que mandar una carta a Marta, tenés que mandar una carta que es frágil Y esta encomienda ahora tenés que envolver con tantas cosas Y esas cosas solamente las vas a entender si lees la carta Así que había algunas veces que se nos hacía un poco más complicado Porque teníamos que entender el contexto en inglés Y para cómo encontrar el reloj Y bueno, hace un rato, después como ya 8 horas de juego Nos habíamos cuenta que se podía poner en español Y hubiera sido mucho más simple ¿Cuántos keywords se necesitan para poner una agencia de correspondencia, eh? ¿Y ahora esto era en qué dirección? Norte ¿Cuántas de norte? ¿La celuca en norte? Sí, sí Le llega Magoya, baby ¿A dónde era? Ahí está En un momento nos pasó que había que enviar como unas gafas Con el cual tenés que hacer envíos de cartas En donde vos vas y armás el mensaje Lo ponés en el sobre Lo cargás al casuario Le da de comer al casuario Lo atás y lo mandás Ya no te vas a aburrir de ver diferentes cositas nuevas Nosotros terminamos el primer mapa Que pensamos que iban a ser solamente 12 Porque son 4, 4, 4 Pero solamente es del verano Después tenés el otoño, invierno y así Con las 4 estaciones y ahí termina el juego Además de eso, no solamente tiene el modo historia Sino que tiene modo de... Tiene como minijuegos Donde está que hay uno que tenés que empezar a tocar música Hay otro que tenés que darle de comer a los casuarios En otro tenés que ir a llevar correspondencia Hay un montón de minijuegos Esto va muy arriesgado con su mayor apartado Que es con el tema de como... Esquines Porque básicamente cada uno de estos minijuegos Te va a bloquear, no sé Hace un poco estuvimos jugando Uno en el cual hay que arreglar el lugar donde estaba el pulpo Que maneja las cartas Y en ese se bloquea una skin que es el pez dorado Está viendo en pantalla Pero así con cada uno de los minijuegos En el de la música sacas una mochilita Que es como una orquesta Después en el de ir a entregar el correo Nos dan una skin de un correcaminos En el de aplastar burbujas te dan el cosito de burbujas Es como que te hace jugar bastante en la repetición Para poder adquirir todas las skins Eso sí, las skins no tienen ninguna habilidad Ni nada por el estilo Simplemente es todo estético Y ahora hablando también de skins Hay algunos secretos dentro del juego Que te van a desbloquear otros tipos de skins Por ejemplo, había un mapa En donde vos levantabas un papelito por accidente Y debajo de ese papelito Había una llave con la que desbloqueabas otra skin Sí, esto lo podés saber cuando vas a la galería Tanto harás skin Y abajo hay skins que no se desbloquean Con un evento en específico Sino de forma como secreta En este juego Olvídate de la estrellita dorada Esa fue nuestra experiencia al inicio del juego Fue como que Acostumbrado a siempre intentar sacar las tres estrellas Nos metemos todo eufórico Ahí sí Y terminamos perdiendo Por lo menos que estaba en inglés Hasta ahora No hemos logrado sacar Ninguna tres estrellitas Ahora que lo cambiamos a español Como que medio lo remamos Casi estamos rozando la tercera estrella Pero aún así sigue siendo muy difícil Y ya saben que a nosotros nos gusta sacar los juegos La mayor cantidad de estrellitas posible Le damos reintentar, reintentar, reintentar Pero en este se está haciendo imposible Lograr sacar las tres estrellas O sea, es como que tenés que ir muy al límite Estuvimos hablando con Kitty Y creemos que esto es más que nada Porque no hay como una mayor categoría Aparte de la medallita de oro No es como en Lumbergill En donde está el hachado de diamante Sino que acá es el correo de oro Y el correo de oro es lo máximo que puede sacar Por eso la dificultad ¿Qué onda? No, ni a palo Me sentía re empiola Se caen, se caen, ¿eh? No, no, no Acá he tomado tu estrellita de bronceo Este hasta ahora para nosotros Es el mejor juego cooperativo Si, si tendríamos que decir Un juego multijugor cooperativo del año Este sería hasta ahora el mejor Porque es en lo que se enfoca básicamente No es puzzle No es de aventura No es de historia Es únicamente un juego cooperativo Algo que sí Y lo único que le podemos llegar a ver de malo Es que como lo estamos jugando también con Kitty Esto hubiera estado bueno Que poder ser tres personas jugando Nosotros no estamos turnando el mando un rato Algunos hace unos mates El otro juega Pero realmente hubiera sido mucho más divertido Si te dejaba tener más player en la partida Creemos que también esto Se ha llegado a muchas más cosas Y que solamente la dificultad Pero que capaz en un futuro esté O hasta capaz no sea en el modo historia Sino que le añaden algún modo Versus Hay dos kiwi Versus dos kiwi Sería interesante Hay propuestas que podrían quedar muy bonitos En las primeras que estuvimos jugando Como dijimos Lo vimos bastante facilito A mí el que más me costó de entender Fue cuando empiezan a venir como con secretos O sea es como que las teclas cambian de forma Están viendo en pantalla En realidad dicen que la E es este símbolo Y tenés todas las teclas a la sala Así repartidas por el mapa Decora el mensaje What the fuck boludo Se pone que era más difícil la cosa Oh capaz ganamos Oh capaz ganamos Oh Eh Ah nada ya valimos Ah Ahora es una L Pero faltó mayúscula güey Después de repetirlo un par de veces Como que te las memorizas al telégrafo Así que vos un poco Le chamullas Pero de primera Cuando te dicen Todas las teclas están escondidas Que la Y es una E Es como que Lo que sí también vimos con Julio es que las palabras que te van saliendo en cada uno de los niveles van siendo las mismas, o sea que puedes repetir de vuelta el nivel y van a ser las mismas frases, así que eso puede hacer que saques las atrellitas de oro más fácilmente. ¿Qué tanto nos gustó la música en el juego? Muy bonita. Al inicio empezamos a sentir como que iba muy aparte, pero después cuando empezamos a jugar muchos más niveles vimos que la música va cambiando. Creería porque al inicio estás tan metido en entender cómo funcionaba el juego y para colmo nosotros estábamos traduciendo en inglés que uno no tenía tiempo a estar prestando la atención a la música, en cambio cuando vas avanzando más adelante estás un poco más relax. Más o menos. Un poco, aunque sea para escuchar la música. En el show el tema que me di cuenta cuando cambió fue en este que le estoy diciendo que es como que se vuelve todo como oscuro, así como que estamos de noche. Ay que es como un espía. Sí, tan tan, tan tan, tan tan. Ahí está escuchando de fondo. La música. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la palabra? En aspecto gráfico se ve tremendo, está muy bonito, aunque ahora hablando de ajustes, ajustes de sonido y gráficos, en los de sonido están los mismos de siempre y en los gráficos no hay tanta versatilidad, así que si no te bancas el juego ni intentes bajarlo porque lo más probable es que no te funque. Pero ya saben lo que decimos nosotros, que si te lo querés jugar, podés probar qué tal te va. Nosotros jugamos Metro Exodus a 25 FPS y yo ni era automata a 10. La primera vez que nos jugamos Oddware estábamos igual entre 20 y 30, Divinity Original Sin 1 igual a 25 FPS, realmente después de un par de 4 o 5 horas, como que medio te adapta a los FPS, pero cuando hay ganas, lo juegas. En resumen, el juego súper recomendadísimo. Es de los más épicos de los épicos que hemos probado en todo el año. ¿Cuándo hablamos de cooperación? Porque D-Corp, uno que es bastante intenso y requiere que cooperes y trabajes en equipo, aún así, este sigue teniendo mucha más cooperación, así que nos encantó muchísimo este juego. Solamente que lo único que agradece es que no se puede jugar para más de 2 players. Pero por lo demás está buenísimo. Así que eso fue todo, nos vemos en el siguiente video, contanos qué triste jugando esta semana y nos vemos. Chau. Chau chau.